El Golden Boy Rey de Mendoza Aquí iniciamos jóvenes Ahí está para 7-Eleven Toda la gente de la 20 de noviembre En lo nuevo de los chupetones jóvenes Lalo Adele En lo nuevo de los chupetones Mi Guitarra 2020 Adele Publicidades Blackies El Golden Boy Rey de Mendoza Oye las guitarras Esto es Rey de Mendoza jóvenes Aquí iniciamos hoy Oye las guitarras Publicidades Blackies Cholulita la Bella Oye la Adele Ahí está para Para Cati Y el Wallace Hasta la Ciudad de México Con quien El Golden Boy Rey de Mendoza Oye las guitarras Oye las guitarras Con los chupetones Tema nuevo Disco nuevo Aquí iniciamos jóvenes Para el famosísimo Con Phil Tavo Andale Por la grandeza de ser pequeño Solido Chalecos Boys Próximo sábado Su aniversario Para el único y original Power de Toluca Pisto Rey de Mendoza Estar hoy Para la Hoy Solidera Felicidades Hoy Adele Siempre con quien El Golden Boy Oye las guitarras Son los chupetones jóvenes De lo nuevo De lo nuevo Hoy Publicidades Blackies Adele Aquí iniciamos jóvenes Lo nuevo de lo nuevo Para la chica roster Andale Hoy Solidera Para mi compadre Ricardo Juárez Se ve Dile Toda la gente De la 20 de noviembre Hoy Sonido de la Lola Se ve Dile Andale Hoy con quien El Golden Boy Rey de Mendoza Son las guitarras Lo nuevo de los chupetones Andale Hoy Solidera Aquí iniciamos jóvenes Los Plataforma Solidera Hoy ¿De dónde venimos chavar? Goool Plataforma Solidera TV De Puebla Órale Órale Para Luz Mendoza Ándele Para mi compadrito El Bigotes Mix Ándele El Golden Boy Rey de Mendoza Solideros en movimiento Ándele Bigotes Mix Para el famoso Monfil Y el Greñas Ándele Omar Gascarrieno Hoy Para Luz Mendoza Hoy con quien Rey de Mendoza Ándele Joder Aquí iniciamos Hoy en las guitarras Lo nuevo de los chupetones Publicidades Blackies Ándele Ándele Oye Queso Esto es Rey de Mendoza Jóvenes El Golden Boy Rey de Mendoza Ándele Para Rosy Rojas Y compadre Sonido Vania Ándele El Golden Boy Rey de Mendoza Para Laura Pozos Para Laura Pozos Para la gente del Facebook Luz Mendoza Para mi compadrito Juan Domínguez Ándele Oye con quien Con quien Rey de Mendoza El lo nuevo de los chupetones Se llama Las Guitarras Escucha el sentimiento Ándele Plataforma Solidera TV Puente Aquí iniciamos Causando Empiñas En lo nuevo de los chupetones Hasta Chicago Para Rosy Rojas Lo nuevo de los chupetones Mi guitarra Ándele Publicidades Flaky Solulita La Bella El Golden Boy Rey de Mendoza Sonido Vania Fantasía Más Mi compadre Y Natalie Hoy Aquí iniciamos Para Viri Hoy Ándele Viri Quien toca Quien El Golden Boy Rey de Mendoza Oye las guitarras Guitarras Solo chupetón Ándele Rosy Rojas Hasta Chicago Hoy Toda la gente de Nueva York Hoy con quien Rey de Mendoza Si señor Para Super Chachita Hasta la Colonia Morelos Ándele 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 Mi compadre Bus Miranda Solido Condors Hasta Lucas de San Miguel Hoy con quien Rey de Mendoza Si señor Oye las guitarras Oye las guitarras Ándele 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 Pérez Aquí iniciamos Hoy jóvenes Publicidades Flaky Producciones Montoya Ándele Rey de Mendoza Barajoy Sonidera Hoy de Manteles Largos Ándele 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 Que toca Quién Rey de Mendoza Sí señor Sabor de guitarras Sonido Fantasma El famoso Judas Ándele Ándele Son las guitarras Son las guitarras Los chupetón Báila 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 Aquí iniciamos Jóvenes De dónde Chavacos Plataforma Sonidera TV De Puebla Órale Ándele Ándele Toda la gente De Amosó Hoy Mi compadre Sonido La rumba Para el huehue mayor Familia Sánchez Avedul La maluca No Son las guitarras 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 Son las guitarras